que dios les bendiga en esta hora bienvenidos a nuestro estudio del día de hoy en realidad he estado analizando mucho después de tantas preguntas después de tantos mensajes que me han llegado haciéndome preguntas sobre la deidad sobre lo que la biblia enseña acerca de la deidad de dios entonces después de tanto estar analizando he tomado la decisión de poder llevar a cabo una serie de estudios bíblicos con respecto al tema de la deidad que ahora mismo está siendo motivo de mucha discusión de mucho debate en las redes sociales en algunos simposios que se han organizado a través de todo el mundo en realidad el tema de la deidad de dios es un tema que desde hace mucho tiempo es decir allá mismo en los primeros siglos de la de la era cristiana ya era un tema de discusión tal vez no en el primer siglo pero si a través de del tiempo y en el segundo y tercer siglo ya era un tema de discusión hasta el cuarto siglo cuando la iglesia primitiva se establece aún todavía las discusiones con respecto a la deidad de dios a quién es dios a el origen de jesús y esas cosas que se están discutiendo hoy por hoy no eran temas de discusión los apóstoles aceptaron a jesús como el hijo de dios sin embargo un poco tiempo después ya comenzaron a el cristianismo comenzó a dividirse y surgió el arrianismo que fue el hermanos y cristianos seguidores de arrio y por ahí también surgió el modalismo o algunos lo conocen como el como se llama el sabial sabelio que era el originador de este movimiento eran distintas teorías distintos distintas maneras de interpretar y de abordar el tema de la deidad de dios y también surgió el trinitarismo ahora que interpretaba arrio que qué es lo que entendían los arrianos o el arrianismo acerca de la deidad bien el arrianismo si creía es decir creía en el padre y en el hijo pero no le daba ni individualidad ni personalidad al espíritu santo creía que el padre literalmente había engendrado al hijo allá en los días de la eternidad pasada ahora no explican cómo había llevado llegado a ser ese proceso ese procedimiento sin embargo este era el concepto a grosso modo que interpretaban los arrian los arrianos o el arrianismo el arrianismo no es hoy por hoy el movimiento que sigue negando la eternidad de jesús como hijo de dios sigue negando la eternidad de jesús como hijo de dios eterno entonces al negar la eternidad de jesús como dios tenemos un gran problema el problema es que en este caso jesús no podría llevar a cabo la obra de redención por la por por la raza humana caída en el pecado porque era un problema que sólo dios podía resolver ahora bien por el otro lado tenemos el modalismo el modalismo fue la contraparte del arrianismo mientras que el carrianismo creía en solamente el padre y el hijo el modalismo creía que jesús era el mismo dios padre es decir que en una época dios se manifestó al hombre como padre en otra época se manifestó como hijo y que ahora se manifiesta como el espíritu santo pero que es un solo ser no dos ni tres y alrededor de ese tiempo allá para el siglo cuarto aparece el trinitarismo el trinitarismo llegó a ser un concepto que era la respuesta al modalismo y al arrianismo el trinitarismo creía de acuerdo a la interpretación bíblica que existe el padre el hijo y el espíritu santo ahora bien la pregunta que debemos hacernos ahora es que nos enseña la biblia con respecto a este tema que nos enseña la biblia sobre este tema bueno hay muchísimas cosas que podríamos mencionar y que las vamos a ir en estudiando poco a poco en la biblia a medida vayamos avanzando en esta serie en este primer tema queremos abordar solamente lo que encontramos en génesis en el capítulo 1 y el versículo y los versículos 1 y 2 vamos a ir abordando poco a poco este tema tan importante en la biblia acerca de la deidad de dios no es la invención humana no es algo que se va a inventar en este estudio es algo que la biblia lo establece tal cual ahora existen dos maneras de interpretar la biblia número uno la manera o la forma de contextual y existen las la otra forma que es la forma etimológica o la forma exegética y las dos maneras tienen que ir de la mano no podemos interpretar la biblia de manera contextual solamente usando el contexto bíblico una cita con otra cita y otra cita además porque se pierde el sentido original en el que se escribió la biblia por lo tanto es muy importante primero que se haga un análisis exegético y etimológico de los textos involucrados en el tema de la deidad y después se hace un análisis contextual esto quiere decir que después de hacer etimología o después de hacer contexto después de identificar los pasajes que deben ser involucrados en la en el en un tema después entonces se van a analizar los pasajes uno por uno ahora en esta ocasión no vamos a analizar demasiados pasajes solamente vamos a concentrarnos en el capítulo número uno de génesis y los versículos uno y dos de los del mismo capítulo uno de génesis por lo tanto primero vamos a analizar el capítulo número uno versículo uno y posteriormente analizaremos el capítulo el perdón el versículo número dos y bien como todos saben como todos saben la biblia fue escrita originalmente en hebreo por lo menos el antiguo testamento entonces significa que tenemos que ir a analizar un poco y a comprender un poco la idea original en que fue escrita este pasaje de génesis 1 1 en principio génesis 1 1 solamente tiene siete palabras en el idioma hebreo las podemos contar de hecho el idioma hebreo se lee de derecha hacia izquierda completamente al revés o al contrario de como nosotros leemos el idioma español si pueden leer las siete palabras ahí están perfectamente divididas siete palabras son las siete primeras palabras del y del génesis 1 1 en español tenemos como 10 en el principio creó dios los cielos y la tierra así que no no hay problema con eso bereshit para el ojín el halla mayín a ed hares muy bien ahora vamos entonces a analizar un poco más a profundidad lo interesante es que cuando vemos aquí la tercera palabra de génesis 1 1 es precisamente el ojín la palabra el ojín es esta significa dios el todopoderoso para todos aquellos que les gusta seguir el estudio del idioma hebreo de la biblia debo recordarles que esta palabra el ojín es una palabra completamente plural también debo hacer una una pequeña pausa aquí para entonces explicar que en el idioma hebreo existen tres números gramaticales no como en español que solamente tenemos un número gramatical que significa eso muy bien que está el plural el singular y también tenemos el en el plural en el singular en el singular en el singular involucra a un ser o a una persona o a un individuo en la acción en el dual lo que el idioma hebreo nos aporta es unidades de dos en el dual casi siempre encontramos en el idioma hebreo unidades como manos pies oídos ojos donde en el idioma hebreo lo podemos ver con el número gramatical dual unidades de dos es decir dos perfectamente unidos como manos ojos pies etcétera ahora bien y tenemos el plural en el idioma hebreo el plural es el en donde participan por lo menos tres individuos o seres en una acción ahora algunos podrán decir ah pero es que el plural de génesis 1 1 y el ojín específicamente específicamente no está hablando de un plural específico tal cual lo dice el texto sino está hablando de un plural de majestad de ensanchamiento un plural de engrandecer al sujeto de la oración ahora que de verdad podría ser esto bien pensemos por un momento en que en quien está escribiendo este pasaje es Moisés Moisés es el que está escribiendo génesis 1 1 pero si ustedes si ustedes recuerdan el primer libro de la biblia en escribirse no fue génesis sino fue el libro de Job y también lo escribió Moisés mientras estaba allá en el en el desierto de Madian con su suegro con su suegro hetero mientras apacentaba las ovejas él tuvo acceso a la historia de este gran patriarca Job que lo lo tenía todo y lo perdió todo y por la gracia de Dios finalmente pudo obtener de nuevo con creces la bendición de Dios así que entonces cuando está allí escribe el libro de Job y en el libro de Job aparece el singular de Elohim y déjenme ir allí el singular de Elohim es Eloah que significa también Dios el Todopoderoso pero aquí como es singular solamente obviamente se está hablando de un ser en la acción en otras palabras la aclamación que Moisés hace en el libro de Job es hacia Dios en la persona del ángel de Jehová o en la persona de Jesús probablemente llamándolo Eloah que es el Dios Todopoderoso pero en singular ahora la pregunta que tengo aquí imagínense ustedes que Eloah Eloah aparece en la Biblia cincuenta y seis veces perdón cincuenta y cinco veces de esas cincuenta y cinco veces en el libro de Job que es el primer libro que Moisés escribe aparece cuarenta y seis veces ahora regresemos un poco inmediatamente cuando él regresa y ha sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto en el desierto Moisés comienza a escribir los cinco libros que conocemos como la Torá para muchos ahora bien ese el siguiente libro en escribirse entonces después de Job es Génesis pero comenzando a escribir el libro de Génesis Moisés comienza en la tercera palabra que él escribe en Génesis comienza escribiendo o escribe la palabra Elohim ahora bien la pregunta que quiero hacerles es la siguiente ustedes creen que Moisés no estaba consciente de lo que estaba escribiendo de las diferencias que habían entre Elohim y Eloah es el mismo escritor él ha terminado de escribir Job pero en Job lo llama cuarenta y seis cuarenta y seis veces Eloah Dios Todopoderoso pero en singular pero ahora en el libro de Génesis Moisés lo llama Elohim como un nombre plural ahora no estamos hablando de ensancharlo estamos hablando de que Moisés conocía y entendía perfectamente que en el proceso de la creación en el relato de la creación de Génesis capítulo 1 y 2 había más de un individuo involucrado en esa creación por lo tanto es notable la diferencia que Moisés realiza al hablar ahora de Elohim y no de Eloah como lo había hecho en el libro de Job ahora bien necesito que vayamos más adelante porque esto que estoy diciendo ahora debe ser demostrado con las escrituras especialmente con el texto que estamos investigando vamos entonces a ver si de verdad Elohim debe ser interpretado como un plural de majestad o como un plural numérico gramatical según lo determina el idioma hebreo vamos a seguir hablando porque en la siguiente palabra imagínense que Elohim en Génesis 1.1 es la tercera palabra pero cuál es la palabra que sigue después de Elohim bien la palabra que sigue después de Elohim es Et ustedes ven por allí ahora yo me he adelantado un poco y les he puesto que abajo eso tiene una implicación acerca de Jesús bueno pues vamos a verlo si es verdad Et la palabra Et no fue traducida en ninguna de las versiones ni al inglés ni al español ¿por qué razón? porque es una palabra que no tiene en sí un significado son solamente dos letras es la letra Aleph que es la primera letra del alfabeto hebreo y la letra Tab que es la última letra que es la última letra del alfabeto hebreo por lo tanto es la Aleph y la Tab se pronuncia Et pero no tiene ningún significado propiamente hablando pero cuando nosotros hablamos de esta palabrita es muy probable que el escritor esté haciendo referencia a algo muy específico por lo cual la palabra anterior está escrita en plural ¿cuál será esa razón? déjenme leerles lo que dice Zacarías 12 10 y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica y me mirarán a mí a quien has traspasado y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único y llorarán por él como se llora por un primogénito la palabra allí donde dice y se lamentarán por él esa palabra él es una en hebreo es exactamente la misma palabra que hemos visto aquí que es et alef y tab y se lamentarán por él que es una referencia específica ahora aquí Zacarías está hablando de Jesús como el Mesías está hablando de cómo la gente iba a lamentar la muerte de Cristo iba a lamentar a llorar la muerte del primogénito del unigénito ahora bien ¿por qué lo está diciendo Zacarías? Zacarías está escribiendo unos 400 años antes del nacimiento de Jesús sin embargo este profeta está ya desde ese momento profetizando la muerte de Jesús y cómo la gente lo iba a lamentar porque sabrían quién es el que estaba muriendo ahora de eso nos dice Zacarías 12 días y quiero mencionarles acá es la palabra él ahí de nuevo Alef y Tab que es la palabra en cuestión que estamos hablando de eso nos dice Juan 19 37 Juan hablando del momento en que traspasaron el costado de Jesús cuando estaba en la cruz él dijo y también otra escritura dice mirarán al que traspasaron Juan está tomando como contexto lo que encontramos en Zacarías que recién lo hablamos 12 10 está hablando de que se lamentarán por el que o mirarán al que traspasaron o se lamentarán como quien llora por un primogénito a esa escritura se está refiriendo el apóstol Juan cuando habla de los lamentos porque había muerto el Mesías el enviado de Dios el salvador del mundo ahora tengo otra escritura para ustedes en Apocalipsis 1 8 nos dice yo soy el Alfa y la Omega dice el Señor Dios el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso ahora allí lo acabo de mencionar Alfa y la Omega está en rojo lo he puesto así porque Alfa y Omega son dos letras muy importantes en el alfabeto griego porque el alfabeto griego porque el Nuevo Testamento de la Biblia fue escrito en idioma griego cuando llegamos a Apocalipsis 1 8 en vez de decir yo soy el Aleph y el Tab entonces se dice yo soy el Alfa y la Omega pero si hubiese sido escrito en hebreo aquí diría yo soy el Aleph y el Tab la primera letra del alfabeto y la última letra del alfabeto dice el Señor el que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso en otra escritura dice en el versículo 17 dice yo soy el primero y el último es decir estamos hablando de que Jesús a sí mismo se dice Alfa y Omega el primero y el último hablando de la primera letra y la última letra del alfabeto del alfabeto el Todopoderoso una aplicación más de la palabra Elohim en la pluralidad que lo determina a través de Génesis 1 1 ahora vamos a regresar un poco en Juan 1 3 encontramos que dice la palabra todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho es decir que Jesús es el agente creador el agente eterno el eterno hijo de Dios que adoptó así ese título así mismo ese título para poder salvar a la raza humana en Colosenses 1 16 nos dice porque en él fueron creadas todas las cosas tanto en los cielos como en la tierra visibles e invisibles ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades todo ha sido creado por medio de él y para él ahora bien vamos a regresar un poco ahora en el capítulo 1 versículo 1 aprendimos dos cosas número 1 que la palabra Elohim más allá de ser una palabra de plural plural de majestad como muchos así lo dicen en realidad se está refiriendo a un plural numérico ya vimos a dos individuos que participan del proceso de la creación el primero es el que lleva en sí el nombre Elohim y el segundo es el Aleph y el Tab que ya vimos nosotros que Jesús era el que estaba presente también allí en la creación por lo tanto podríamos decir que el Elohim que aparece en Génesis 1.1 es el Padre que está hablando que no solamente él como persona sino que también Jesús el Hijo Eterno de Dios estaba presente en la creación ahora la pregunta será acaso había más de dos en ese proceso de la creación pues vamos a ir analizando el versículo 2 y lo vamos a hacer por partes porque en realidad el versículo número 2 está dividido en tres partes la primera parte que encontramos la vamos a ir analizando ya pero quiero mencionarles por lo menos dos versiones diferentes en las que podemos encontrar bueno hay muchas otras versiones pero hay dos o hay tres versiones específicas que me gustaría eh compartir con ustedes eh las la la simpleza y la es la manera muy específica en que aborda el punto vea lo que nos dice la versión Reina Valera Gómez y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y luego la versión Biblia Jubileo 2000 nos dice y la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas me gusta la versión en inglés que nos dice and the earth was without form and void and darkness was upon the face of the deep and the Spirit of God moved upon the face of the waters esto tiene mucho significado ya que el Génesis 1 2 se divide en tres partes la primera parte que nos dice y la tierra estaba desordenada y vacía la segunda parte y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y la tercera parte y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas bien vamos a ir entonces a analizar la primera parte ahí lo tenemos en hebreo he encerrado en círculo en círculo rojo las palabras que necesitamos las palabras claves para poder entender este versículo número 2 bien ahí tenemos bien vamos a ir entonces sobre todo necesitamos ver algo y es que la gran mayoría de cristianos ahora se ha dividido en si el universo o si la tierra fue creada a partir de la nada según Génesis 1 2 o si la tierra ya tenía ya estaba la materia allí en algún punto y y Dios dijo bueno voy a dejar allí el desorden y después voy a venir a ordenar y esto ha dado pie para que hayan muchas teorías por ejemplo está la teoría del gap la teoría del gap la teoría de la brecha activa la teoría de la no brecha que tratan de de dar una interpretación acerca de lo que ocurrió en Génesis o entre Génesis 1 1 y Génesis 1 2 1 2 para muchos entre Génesis 1 1 y Génesis 1 2 hubo una brecha de tiempo que pudo ser de mil miles o millones de años inclusive déjenme mencionarles cuáles son los argumentos que algunos algunos ponen ya como vimos esto dice y la tierra estaba desordenada y vacía es decir que lo que aquí dicen estos críticos está diciendo es que la tierra estaba desordenada y vacía lo que esto implica que hubo un orden y que no estuvo vacía algún tiempo pero que por alguna razón que no nos describe la biblia llegó a estar desordenada y vacía ahora esto aparentemente es lógico pero tiene sus deficiencias porque Génesis 1 1 1 en realidad cuando dice y la tierra y cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra no se está refiriendo a una creación anterior de Adán sino que es a la creación propia que comienza a partir del versículo 3 en adelante entonces como podemos interpretar Génesis 1 1 1 y Génesis 1 2 o como podemos reconciliar si estos dos textos están hablando de la misma creación muy sencillo en primer lugar en la antigüedad los nombres de los libros de la biblia fueron dados en base a dos cosas número uno la primera palabra que aparecía escrita era el nombre del libro y número dos algunos libros llevaban el nombre de su autor así que entonces en el libro de Génesis no lleva el nombre de Moisés pero si lleva la primera palabra que aparece en el libro cual es Bereshit que significa los orígenes o el origen ahora bien por lo tanto cuando tratamos de identificar el título mismo del libro sería el versículo número uno o las siete palabras que encontramos en Génesis uno uno es decir en el principio creó Dios los cielos y la tierra en otras palabras si la pregunta fuese de qué va a tratar el libro Moisés en realidad está diciendo el libro va a tratar de cómo Dios creó los cielos y la tierra que es interesante no? porque podemos encontrar en Génesis uno uno que Moisés está diciendo en el principio creó Dios por medio de Jesús los cielos y la tierra pero claro eso lo podemos ver desde nuestra perspectiva dos mil años después de que Jesús murió en el Calvario ahora vayamos entonces para un grupo de personas existe lo que se conoce como creatio ex nihilo esta es una expresión del latín que significa creación a partir de la nada y está el otro concepto que es creatio ex materia que es la creación a partir de la materia ahora yo quisiera mencionarles a ustedes o compartir con ustedes lo siguiente la mayoría de cristianos de este tiempo de nuestro tiempo de este siglo de este año la mayoría ha creído una mezcla de la ciencia moderna y una mezcla rara con conceptos bíblicos en primer lugar la mayoría de cristianos ha creído la idea de que Dios vino y creó la materia y después por alguna razón que no sabemos se dio unas pequeñas vacaciones y después dijo voy a venir a poner orden a todo lo que dejé desordenado pero en realidad si Génesis 1.1 y Génesis 1.2 están hablando del mismo evento significa entonces que el concepto que debemos manejar es creatio ex nihilo que significa la creación a partir de la nada así que vamos a ver si eso es correcto vamos a ir a lo que nos dice y a analizar y a investigar lo que nos dice el versículo número 2 la palabra que para estaba es la palabra hayetá que significa esa palabra hayetá significa estaba pero ahora notemos esto esta palabra está en pretérito y es una palabra que en pretérito continuo es decir una frase o una acción no concluida es decir si nos vamos un año para atrás la condición sigue estando estaba si nos vamos unos 10 años hacia atrás la condición sigue estando estaba y si nos vamos 100 años o 1000 años o un millón de años hacia atrás la condición sigue estando estaba por lo tanto bajo ninguna premisa idiomática del idioma hebreo podríamos interpretar esto como llegó a estar que sería una manera equivocada de interpretar esa palabra por lo tanto en este caso es estaba una forma continua de estar una acción no terminada por lo tanto esa condición de desorden y de vacío estaba continuamente durante todo el tiempo hacia atrás el tiempo si existía hacia atrás estaba continuamente un estado de estaba ahora bien las las dos siguientes palabras que me gustaría mencionar es la palabra tohu qué significa tohu estaba sin forma estaba desordenada y vacía dice dice el texto pero la palabra en hebreo utilizada es tohu qué significa es sin forma estaba sin forma o en inglés que es mucho mejor que es without form que significa sin forma o fuera de forma o no hay forma de nada en otras palabras ahora por qué tohu significa no hay forma de nada o sin forma o fuera de forma ah porque la siguiente palabra es wabohu o bohu simplemente qué significa en inglés es mucho más entendible anvoid cuando nosotros hablamos para en inglés para poder decir que un recipiente está vacío decíamos decimos empty pero cuando hablamos de que algo está completamente vacío más allá de lo que vemos vacío se usa la palabra void que significa absolutamente vacío ahora qué sucede en en el hebreo cuando nosotros entendemos el wabohu debemos entenderlo de esa manera absolutamente vacío podríamos decir que un globo por dentro está vacío pero en realidad no está vacío por qué razón no está vacío porque hay aire adentro hay aire hay una especie de aire adentro por lo tanto no es absolutamente vacío pero el wabohu que encontramos en génesis 1-2 es absolutamente vacío y qué significa en hebreo ese vacío significa ausencia de todo ausencia de materia ausencia de espacio ausencia de todo absolutamente todo ahora bien la segunda parte nos indica un poco mejor nos ayuda a entender y las tinieblas cubrían la superficie del abismo nótese que aquí es en la biblia vaya hay dos lugares donde encontramos esta misma palabra la primera el primer lugar o el primer lugar donde podríamos decirlo y es y está en oposición al orden cronológico es en el libro de apocalipsis en el capítulo 12 versículos del 7 al 9 donde dice que ya no se halló más lugar en el cielo para satanás y fue lanzado ese gran dragón rojo que se llama diablo y satanás al gran abismo ahora bien tomemos en cuenta que el el evento de apocalipsis 12 y la expulsión de satanás del cielo es algo que sucede mucho tiempo antes de la tierra ser creada es decir en el lugar donde la tierra fue creada no existía nada más que abismo por lo tanto el lugar donde fue expulsado satanás se llamaba abismo porque no había materia no había tiempo no había espacio había abismo el mismo texto nos dice y las tinieblas cubrían la superficie del abismo no había tierra no había materia había tinieblas ahora la pregunta que quiero hacerle a ustedes mis queridos es que significa tinieblas bueno tinieblas es lo opuesto a la luz por lo tanto si la primera expresión de la creación fue hágase la luz entonces que significa que había antes de que la luz se hiciese tinieblas y las tinieblas y si la luz es materia porque la luz se puede estudiar la luz es algo que se puede estudiar hay un aparato que se llama el espectrógrafo que se puede estudiar pero las tinieblas no se puede estudiar ¿por qué? porque científicamente se conoce como antimateria las tinieblas es lo contrario a la luz si la luz es materia entonces las tinieblas son la antimateria y las dos cosas no pueden habitar juntos y es a ese lugar al abismo donde no había materia donde no había espacio donde no había tiempo donde solamente reinaba la antimateria o las tinieblas donde satanás fue arrojado del cielo ahora vamos entendiendo el contexto de lo que estamos hablando bien vamos a continuar y ahora viene la parte o la tercera parte de Génesis 1-2 que es muy especial porque nos dice y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas me encanta este pasaje en primer lugar porque la parte anterior de esta nos dice que lo que había eran eran tinieblas no había agua no había nada pero la tercera parte del versículo 2 inmediatamente después ahora vemos agua pero como es este cambio existían aguas o no existían aguas o como es que de no haber nada y solamente tinieblas ahora hay agua que es lo que está ocurriendo en esa tercera parte del versículo 2 muy bien es muy sencillo entender esto primero porque en ese pasaje lo que encontramos en hebreo y ahora pues no traje la vista pero la voy a poner más adelante para los materiales de ayuda en esa vista en esa en esa palabra lo que encontramos y es warruach o ruach Elohim y el Espíritu de Dios ha sido traducido de esa manera el problema que tenemos es que y se las y se las coloría en rojo en esa palabrita que está después de Espíritu hemos traducido en español como de pero esta de la hemos mal interpretado la hemos interpretado como preposición que que significa que pertenece a cuando en el hebreo no existe tal cosa en hebreo solamente se dice warruach Elohim que significa el y el Espíritu Dios o puede ser traducido como usted lo quiera pero es o el Espíritu Dios o el Dios Espíritu que viene a ser exactamente lo mismo pero cuando nosotros incrustamos la preposición de entonces en nuestra mente viene la idea de que ese Espíritu le pertenece al siguiente personaje que es Elohim ahora debe entenderse que aquí lo que está diciéndonos es que el Espíritu es Dios no que el Espíritu es de Dios el Espíritu es Dios ya puede ser entendido como el Dios Espíritu o el Espíritu Dios warruach Elohim que significa el Dios Espíritu y de acuerdo a la etimología hebrea este warruach Elohim es completamente diferente al Elohim del versículo 1 y al Alef Tab que es la cuarta palabra de Génesis 1 por lo tanto el warruach Elohim es un ser que también porta en sí mismo el nombre de Elohim como lo hace también el Alef y el Tab en Apocalipsis 1 8 como Todopoderoso por lo tanto el Elohim de Génesis 1 1 no es una un plural de majestad sino un plural numérico porque el Padre a sí mismo se llama Elohim Jesús en Apocalipsis 1 8 y hay otros pasajes que podríamos mencionar se llama a sí mismo el Todopoderoso o Elohim y aquí en Génesis 1 2 el Espíritu también se llama a sí mismo Elohim ahora déjenme decirles por qué porque dice aquí y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas merahete es la palabra utilizada en hebreo para moverse y significa un accionar una acción creadora que solamente le pertenece a Dios y por lo tanto solamente Dios puede llevar a cabo y ese Espíritu que es un individuo es un ser diferente del Aleph y el Tab y diferente del Elohim del versículo 1 ese Espíritu en medio de las tinieblas que cubrían la faz del abismo estaba haciendo lo primero las aguas del versículo 2 creando vida creando los fundamentos creando las aguas ahora por qué yo digo eso porque en el versículo 6 y el versículo 7 la expresión creadora no es háganse las aguas sino sepárense las aguas por qué razón porque las aguas son creadas en el versículo 2 por el agente creador también llamado Espíritu de Dios o warruaj Elohim mis queridos amigos el Padre el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo Dios creando y Dios salvando al hombre perdido así lo vemos en la creación estaba el elogín numérico el Padre creando el Hijo creando el Espíritu creando y cuando vemos tratando de salvar al hombre el Padre estaba presente el Hijo estaba presente y el Espíritu Santo estaba presente solamente hemos analizado Génesis 1 1 y 2 espero que me acompañes en el siguiente estudio que analizaremos otra parte de la Biblia para que podamos entender este hermoso tema de la Deidad de Dios que Dios te bendiga y te espero en el siguiente estudio de la Biblia de la Biblia de la Biblia de la Biblia